Soy nada en la vida por las drogas y el alcohol Mi familia no me quiere porque así he vivido yo Mis amigos me rechazan y mi novia me dejó ¿Desde cuándo no me acuerdo? Porque así he vivido yo Pero hoy ya te he encontrado, ya no quiero más sufrir Muchos sueños voy forjando, hoy quiero vivir Siempre fui un don nadie, nunca pude ser feliz Me escondía de la gente, pocas veces sonreí Me avergüenza la pobreza y no quise estudiar Pero hoy que te he encontrado, sé que tengo que luchar Pero hoy que te he encontrado, hoy empiezo a vivir Mis temores no me espantan, porque ya te tengo a ti Ayúdame a luchar, ayúdame a soñar Ayúdame a luchar, oh Dios Ayúdame a mi Dios, hoy quiero vivir Pero hoy que te he encontrado, hoy empiezo a vivir Mis temores no me espantan, porque ya te tengo a ti Ayúdame a luchar, ayúdame a soñar, ayúdame a luchar, oh Dios Música 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 CC por Antarctica Films Argentina